Una alegría para toda la comunidad, porque tanto los estudiantes como la familia y todo el cuerpo docente, directivo de la escuela, está muy contento de volver otra vez a recibir MET del plan Conectar Igualdad en esta oportunidad para los estudiantes de los cuatro segundos años, de las divisiones de los cuatro segundos que nosotros tenemos. Así que alrededor, o sea, no, 97 MET fueron entregadas ayer a los estudiantes y su familia. Eso es muy importante porque, bueno, hace ya un buen tiempo que si bien habíamos recibido algunos carros que son con computadoras para usar dentro de la escuela, no es lo mismo que ellos tengan el acceso, digamos, en su hogar y para las trayectorias, digamos, educativas, para la continuidad. Claro. Además, imagino que no debe haber muchos chicos que a los 13, 14 años tengan su máquina propia y ellos ahora lo van a tener así. Sí, van a tener su máquina propia para poder, digamos, desarrollar la parte tecnológica también. Creo que si de algo de la pandemia nos dejó es aprovechar muchísimo más todo lo que es lo digital y la herramienta de estos recursos como la NET para llevar a cabo, digamos, todo lo que es el aprendizaje en otro entorno, ¿no es cierto?, con otras herramientas. Así que, bueno, eso al tener uno cada uno, poder seguir trabajando también en su casa. Nosotros acá también en la escuela tratamos de que la conectividad sea óptima en toda la escuela. Así que, bueno, y ellos también tienen la oportunidad en horario extraescolar, digamos, por la tarde de poder venir a trabajar y usar las redes porque esa también es otra problemática por ahí que no todos cuentan con conexión a internet en sus hogares, pero, bueno, lo pueden hacer acá. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperamos que, bueno, que a lo largo del año puedan recibir su NET todos los estudiantes de nuestra escuela. Claro. La temática es, ellos se la pueden llevar a su casa tranquilamente. ¿Ya es de su propiedad, María Marta, la computadora? La NET es de su propiedad mientras ellos asistan a la escuela. Bien. Recordemos que la educación secundaria es obligatoria. Claro. Entonces todos y todas los estudiantes deberían estar en la escuela. Bien. Entonces, mientras ellos asistan a la escuela, es de ellos. Si regresan, si la escuela titulan, también. Ahora, si ellos abandonan, no, tienen que regresar la NET a la escuela. Claro. O sea, me imagino que habrá habido recomendaciones para el cuidado y demás, ¿no? Sí. Bueno, lo que cambia con el otro plan de Conectar Igualdad es que, por ejemplo, la NET, por ejemplo, se le rompe la pantalla o algo, había alguien, un soporte tecnológico en la escuela que se dedicaba a eso. Ahora no. Es de uso propio y ellos se tienen que hacer cargo. O sea, por eso, le decimos, tenganlo con cuidado, miren el uso, bueno, porque si se llega a romper, ellos se tendrán que hacer cargo de hacerla arreglar también. Claro. Me imagino el ver algunas caritas ahí, ¿eh? Ah, no, estaban todos chochos. Aparte les llegó justo ahora en vacación, así que nosotros los cargábamos, algunos decíamos, nada de jugar a los jueguitos ahora. Qué claro, qué claro. Pero bueno, también es parte de todo. Seguro. Nosotros, la verdad que hace muchos años, cuando fue el plan Conectar Igualdad, tuvimos muy buenos resultados. Hay chicos que egresaron y utilizaron todavía sus computadoras para la universidad, para sus estudios, para sus trabajos. Creo que es algo que iguala a todos y que es muy importante en este tiempo, porque el manejo de lo informático es fundamental. Seguro. Sí, que todos tengan, viste cuando se habla de las mismas posibilidades para todos, de que al menos en la línea de largada todos partan desde un mismo punto, porque si no, también es muy desigual la historia. Sí, sí. Sí, uno lo ve acá en la escuela, o sea, si bien, como yo te dije, nosotros tenemos, porque del viejo Conectar Igualdad tenemos varias NETs, que bueno, ahora ya están obsoletas por el tiempo, pero bueno, tenemos material. No es lo mismo que cada uno se apropie y lo tenga en su hogar, en su casa, y se apropie de su NET, ¿no es cierto? Y sí, eso genera que la igualdad, aparte más, se eligió segundo año, porque bueno, ya estuvieron séptimo en el 2020, con una modalidad virtual, donde ahí se hizo mucho una diferencia, porque algunos no tenían con qué conectarse o cómo seguir su trayectoria, y un primer año con una semi-modalidad de presencial y virtual. Así que bueno, ahí hay, digamos, una parte de dos años que hay que recuperar mucho. Entonces, bueno, a través de eso, también de esta igualdad, donde todos tengan el acceso a las nuevas tecnologías, es muy importante. Claro. María Marta, ¿qué te dijeron las autoridades de la provincia si en el transcurso del año les toca otro programa de características similares para otros chicos del establecimiento de otros años, o hay que esperar un poco más? Mirá, nosotros en las reuniones que tuvimos, nos dijeron que ahora, antes de las vacaciones, la provincia, porque este es un programa nacional, que después la provincia se hace cargo de la entrega. La provincia de Santa Fe ya entregó el 70% de las netbooks. Ellos querían que finalizado julio ya estén todas entregadas en la provincia, y después, por lo que tenemos entendido, comenzarían con los otros cursos. Esperemos, es nuestro deseo, que antes del fin de año tengan todos sus nets. Claro. Pero bueno, viste que eso no depende de nosotros, nosotros vamos siguiendo las indicaciones que nos da el ministerio. Claro. Este es un programa, antes el Conectar Igualdad era un programa nacional. Es nacional el programa. El programa es nacional. El programa es nacional. Es lo mismo de Conectar Igualdad. Y ahora se llama... La plataforma Juan Amanso. Claro. El programa se sigue llamando Conectar Igualdad. Bien, perfecto. Comenzó a llamarse Conectar Igualdad y dentro de la plataforma de capacitaciones y de aulas virtuales, Juan Amanso. Bien. Lo que sí cambió es que, digamos, la reparten y la gestión de llegar a cada escuela la hace la provincia. Bien. Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, un gran día para la escuela. Nos ponen muy contentos. Nosotros felicitaciones por el trabajo también de gestión y porque sabemos que esto también ayuda a la interacción de los chicos con igualdad de oportunidades y que de alguna manera va a redundar en mejor calidad educativa. Y ellos seguramente, así como la van a usar para cuestiones recreativas, también la van a usar mucho para cuestiones de aprendizaje y de contenido que está fantástico. Sí, claro que sí. Aparte, estábamos contentas porque, bueno, estuvo el secretario de Educación presente. Así que, bueno, aprovechamos a mostrarles toda nuestra escuela, nuestro proyecto educativo, institucional y, bueno, y también lo que significa para nosotros el musical y una nueva orientación en arte. Bien. Así que, bueno, seguimos en... ¿Cómo está esa historia? ¿Está ahí en Pañales? ¿Está en Veremos? ¿Está avanzadito? Y está ahí. Por eso, bueno, estuvimos muy contentos porque se llevó, obviamente, una muy buena impresión. Tenemos la promesa de que van a estar presentes para el musical, que es el 19, 20 y 21 de octubre. Y, bueno, estamos, digamos, tras de algunas cosas que hace mucho tiempo que venimos esperando, como la orientación en arte y que la escuela tenga un turno tarde. Bien. Ah, eso ya está también definido. Estamos, no, estamos, no, estamos, viste, uno proyecta, después hay cosas que, bueno, van más allá de lo que proyectamos como equipo directivo, pero, bueno, nosotros seguimos avanzando y tenemos esperanzas, puede ser que a lo mejor el año que viene tengamos la orientación y podamos abrirla en el turno tarde y tengamos una nueva posibilidad para San Carlos y zona de una orientación que no está ni siquiera en el departamento, en ninguna escuela del departamento de las colonias, y la posibilidad de un turno tarde que tampoco acá en San Carlos está. Únicamente la técnica, pero, bueno, porque es doble turno. Claro, sí, 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 sí. Si lo más cercano acá que tiene, que tiene, este, turno tarde, turno mañana y turno noche es la Comercio de Galvez, creo. Claro, y la Comercio de Galvez y el turno tarde, por ejemplo, la escuela de Matilde. La de Matilde. Pero porque es turno tarde, nosotros, bueno. Bien. Sí, son proyectos y visiones que vamos teniendo. Después, bueno, veremos qué se puede hacer, en qué nos acompaña. Gracias.